Música Celda 1205, nunca te podré olvidar Allí estuve prisionero, me querían deportar Me encerraron en la cárcel, solo por ser ilegal Música Me paró la policía, en el estado de Indiana Me preguntan traes boca, o tal vez traes marihuana Les contesté no ando nada, solo iba de pasada Celda 1205, ahí fue donde me llevaron Me mandaron con la migra, me tuvieron encerrado Pero mis primos y hermanos, luego se movilizaron Me sacaron enseguida, como se dice en caliente Lo que cuento es mi historia, también la de mucha gente Que se encuentra encerrada, por no tener sus papeles Y ahí les va el saludo, es parte de su amigo Roberto Moreno Y no se agüiten compas Música Música Ya me voy, ya me despido, aquí termina el corrido A los policías yo les digo, no todos somos iguales Nos persiguen, no por malos, sino por ser ilegales Música Ya me despido, cantando, a todos los inmigrantes No se agüiten compañeros, y sigan para adelante Celda 1205, a mi no pudo pararme Música 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 Música